Noticias MBS presenta Media Telecom, Convergencia Plena, la revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy, y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches. Media Telecom, Convergencia Plena, transmitiendo desde la Ciudad de México por MBS 102.5. Soy Jorge Fernando Negrete. Mi tuit es arrobafernegretep y me da mucho gusto estar con mi querida amiga Irene Levy. Irene, buenas noches. ¿Cómo estás, Fer? Este es martes de telecomunicaciones. Así es, en efecto. Mi tuit es arrobasoyirenelevy. Así es, Irene. Pues tenemos muchos, muchos temas que platicar. Creo que la mente de las telecomunicaciones está, como siempre, muy caliente. Y hoy no contamos con Gabriel Sosa, que anda de vacaciones. Menudo momento para irse de vacaciones. Así es, así es. Está de vacaciones nuestro queridísimo Gabriel. Le mandamos un saludo, pero aquí estaremos platicando con el Secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el tema de la banda de MBS, ¿no? Así es. Bueno, pues tenemos muchas noticias, por supuesto, de México, de América Latina, en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. Pero inevitablemente tenemos que platicar del tema de MBS, que ha despertado una inusual inquietud en los analistas de telecomunicaciones, en la opinión pública. Está presente el tema, no solamente en el área de negocios, sino en temas de política. Creo que el tema ha rebasado fronteras no usuales para estos temas. Sí, la cuestión es que es un tema que es difícil analizar desde un solo plano, ¿no? Yo creo que tiene diversos planos de análisis. Uno es el jurídico, desde luego. El otro es el término o el plano económico y el plano político es inevitable. Entonces, cuando mezclas todos los planos de análisis, entonces pareciera muy enrarecido. Pero trataremos de desmenuzar estos porque vale la pena hacer un análisis, un estudio detallado y, como te digo, desagregado, ¿no?, de los diferentes planos de análisis del tema, ¿no? Sí, totalmente. Como siempre lo hemos dicho, el tema de las telecomunicaciones, aunque a usted le parezca complejo, ajeno, es algo muy cercano a usted. Pero la parte más interesante de esto es que podemos analizar todo ello desde distintas perspectivas, desde un punto de vista multidimensional. Casarnos solamente con una perspectiva, la económica o la jurídica, siempre será poco justo con la reflexión sobre los temas, ¿no? Creo que aquí hemos tratado siempre, Irene, tú y yo y Gabriel, de permitirnos aprender desde otras ópticas cómo poder abordar un tema tan complicado como las telecomunicaciones. Pero finalmente esto afecta al desarrollo del país, ¿no? Esto es un tema que nos impacta a todos nosotros. Así es. Y también la cuestión es tratar de no estar, como siempre este sector tiende a polemizarse, no estar ni en los negros ni en los blancos, ¿no? No estar ni en los extremos, ¿no? Tratar de ver objetivamente las cuestiones. Hay que decirlo, estamos en la casa de MBS, ¿no? Esta es una estación de MBS, pero no por eso este programa tendrá que hablar a favor de unos o de otros. Simple y sencillamente analizar objetiva y, digamos, profundamente el tema desde perspectivas con argumentos, ¿no? Bueno, pues el programa comienza y vamos a nuestro primer bloque, Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. El pasado miércoles 8 de agosto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, anunció que negaba la prórroga de las concesiones vencidas de MBS e inició un proceso de rescate de todas las concesiones vigentes en la banda de 2.5 GHz. Sobre este tema dedicaremos nuestra cápsula Frecuencia Análisis. Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, no descartó que MBS pudiera conservar una parte de la banda 2.5 GHz. Aseguró que la autoridad no busca afectar a ningún operador, sino hacer uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Informó que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla un rescate total o parcial de un bien público que podría tardar cinco meses y que no beneficia a las televisoras. El funcionario estimó que la banda de 2.5 GHz tiene un valor ponderado de 20 mil millones de pesos. Nextel podría adquirir más espectro en una eventual licitación de la banda de 2.5 GHz. Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel, dijo que esperará el anuncio oficial del gobierno y esperará que la próxima administración continúe con una política que fomente la oferta de servicios de telecomunicaciones. Nombrar un experto para que revise el convenio en marco de interconexión fue considerado por Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la COFETEL, como inviable. Dijo que el convenio se elaboró con base en experiencias internacionales y que la autoridad especializada es la propia COFETEL. El convenio en marco de interconexión es un instrumento regulatorio que busca hacer más eficiente la interconexión entre las redes. De aceptarlo, Telmex podría ingresar al mercado de la televisión de paga, pero ha sido la propia Telefónica la que lo ha rechazado porque le genera costos excesivos. Las televisoras privadas han comenzado a retirar los litigios que mantenían en contra del apagón analógico y la licitación de nuevas frecuencias de televisión. Televisa mantenía vigente un amparo en contra del programa de concesionamiento porque la COFETEL cometió el error de incluir la frecuencia en aguas calientes que actualmente se encuentra en operación. Como se recordará, una de las condiciones para que la Comisión Federal de Competencia autorizara la concentración Televisa y Usasel era no entorpecer directa o indirectamente con litigios la tercera cadena de televisión. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la COFETEL se comprometieron a tener listas las bases y la convocatoria para licitar nuevas frecuencias de televisión abierta, a más tardar el 30 de noviembre. Actualmente, las dos actuales televisoras privadas concentran 95% de las concesiones. Televisa tiene 224 concesiones y TV Azteca 180. A decir de Moni Desuán, presidente de la COFETEL, el Congreso de la Unión tiene responsabilidad de aprobar partidas presupuestales que permitan subsidiar los decodificadores para la televisión digital terrestre. Y es que la transición digital a la televisión requiere que los hogares cuenten con aparatos receptores digitales o decodificadores para recibir los contenidos. Obsérvate, la organización que preside Irene Levy consideró que la Comisión Federal de Competencia actuó de manera ilegal al aprobar la concentración Televisa y Usasel. Hay que recordar que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información interpuso un amparo en contra de esa alianza por considerar que viola garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Consulta diario estas y muchas otras noticias en www.mediatelecom.com.mx Espectro Noticioso ¿Qué tal? Regresamos a Media Telecom en el 102.5 de MBS. Los teléfonos en la cabina son 5166 1025. Irene, comentábamos acerca de la Banda 2.5. Pocas ocasiones en la historia de las telecomunicaciones se había visto tan reflexivo el ambiente sobre el análisis del espectro radioeléctrico como en el caso de la 2.5 y la Banda de los 700. Pocas veces los temas de telecomunicaciones habían sido llevados a niveles de opinión pública pues a primeras planas de los periódicos nacionales incluso de las agencias internacionales de noticias como los temas que están pasando no solamente en México sino también en América Latina y en muchas partes del mundo porque parece que por primera vez se ha entendido que las telecomunicaciones son un factor muy importante de empuje a las economías que pueden garantizar claramente algunos derechos como el derecho a la información en muchas formas a través de los dispositivos, a través de nuevas formas de comunicarse pero también permiten integrar a las comunidades y incluso impactar en aspectos de multiculturalidad educativos y sociales y hasta de entretenimiento Y esto tiene que ver mucho con el manejo del espectro radioeléctrico porque se le pone a disposición de las empresas pues este bien público para que lo explote y pueda prestar esos servicios de telecomunicaciones aquí está caliente el tema en la 2.5 y en la Banda de los 700. Así es, yo a mí me gustaría comentar con el público pensando, vamos a pensar en el servicio de internet de banda ancha que banda ancha significa la velocidad en la que sube y baja la información Existen dos tipos de servicio de internet, podríamos decir por el medio por el que se transmite el servicio de internet fijo que es aquel que llega a sus hogares o a sus oficinas a través de un cablecito que puede ser de cobre o bien fibra óptica que eso permite mayores velocidades y aquel servicio de internet móvil ¿Qué necesitamos para ir en movimiento y poder seguir teniendo acceso a la internet? Bueno, pues necesitamos que esa señal se transmita a través de espectro radioeléctrico que son las ondas que viajan en el aire En el caso de la 2.5 precisamente estamos en este tema en internet móvil, en servicios móviles porque ahora ya hablamos de convergencia que viajan a través del espectro y la banda de 2.5 GHz que es una altura en este espectro radioeléctrico es una banda idónea para los servicios de internet de banda ancha Esto es para colocar a los radioescuchas en contexto de que estamos hablando Así es, así es Quédese por favor Vamos a analizar lo más profundo que se puede este tema Estará aquí en una llamada telefónica el secretario de comunicaciones y transportes Dionisio Pérez Cácome Por lo pronto vamos a nuestro primer corte Estamos en Media Telecom Convergencia Plena Regresamos Síguenos en Twitter Arroba Media Telecom Y en Facebook Media Telecom Información Estratégica Regresamos Media Telecom Convergencia Plena Telecomunicaciones para el desarrollo de México Frecuencia Análisis Frecuencia Análisis En MBS estamos sorprendidos por la abrupta decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de no renovar a esta empresa las concesiones vencidas en la banda de 2.5 GHz y de rescatar la totalidad de las frecuencias Pero no queremos hacernos las víctimas Mejor te vamos a explicar paso a paso qué ha ocurrido para que sea usted quien tome una decisión La banda de 2.5 GHz se utilizó originalmente para la televisión restringida vía microondas La tecnología ha evolucionado y ahora la banda de 2.5 GHz es idónea para prestar el servicio de banda ancha móvil con tecnologías WiMAX y LTE En esta banda los servicios son rápidos y de elevada capacidad de datos como a usted le gustaría recibirlos en sus dispositivos móviles En 1996 la COFETEL, no MBS adoptó el modelo irlandés de reunir en un solo concesionario 190 MHz de la banda de 2.5 GHz para competir con los operadores de televisión por cable y para evitar interferencias En 1998 y 1999 inició el proceso de otorgamiento de concesiones en la banda de 2.5 GHz a solicitud expresa de esta empresa Actualmente, MBS posee 60 concesiones para uso y explotación de la banda de 2.5 GHz Desde entonces le hemos ofrecido el servicio de televisión restringida vía microondas Hasta antes de que la SCT decidiera rescatar la banda de 2.5 GHz Existían más de 215.000 suscriptores al servicio de televisión Pero la autoridad no pensó en los derechos de esos usuarios Son miles de hogares y usuarios que dejarán de recibir el servicio de televisión En el año 2000, la Unión Internacional de Telecomunicaciones identificó la banda de 2.5 GHz para las telecomunicaciones móviles internacionales En 2007, esta organización internacional recomendó el uso de la banda de 2.5 GHz Para servicios de banda ancha móvil de nueva generación Se ha dicho equivocadamente que esta banda ha estado subutilizada por MBS Pero eso es falso Desde 2003 creamos la empresa MBS Net Que ofrecía el servicio de Internet móvil Eagle Varias empresas invertimos 75 millones de dólares para crear y operar MBS Net Con las tecnologías más avanzadas del momento En 2005 vencieron las primeras concesiones en la banda de 2.5 GHz Pero queremos informar de que MBS solicitó en tiempo y forma el refrendo de sus concesiones Conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones La cual establece que la autoridad resolverá en un plazo de 180 días naturales A finales de 2009, 20 de las 60 concesiones de MBS habían vencido ¿Sabes cuándo notificó la SCT a MBS que no refrendaría sus concesiones? En diciembre de 2011 Seis años después de que vencieran las primeras concesiones Pero eso no es todo El 1 de agosto de 2007, la Comisión Federal de Telecomunicaciones Emitió una opinión favorable a las solicitudes de prórroga de las concesiones de MBS Y fue firmada por unanimidad por los cinco comisionados de la COFETEL Lo que ocurrió después es que el 10 de julio de 2008 La empresa Cablevisión, subsidiaria de televisión de paga de Televisa Solicitó al entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes Que reservara y reasignara porciones de la banda de 2.5 GHz para licitarlas Cinco meses después de esa petición de Cablevisión El 10 de diciembre de 2008 La COFETEL cambió su opinión original y emitió una resolución negativa En contra del refrendo de las concesiones de MBS En la banda de 2.5 GHz Ocho meses más tarde La SCT negó a MBS la modificación en sus títulos de concesión Para ofrecer el servicio de banda ancha móvil Por eso no es verdad cuando se dice que MBS mantiene subutilizadas las frecuencias Pues la tecnología ya evolucionó Y la SCT no autorizó que MBS prestara el servicio de banda ancha móvil A pesar de que la penetración de este servicio en el país es escasa Y las tarifas elevadas No es todo La Comisión Federal de Competencia emitió una opinión favorable Y aseguró que MBS no incurre en ninguna práctica monopólica O concentración indebida en la banda de 2.5 GHz Y que incluso favorecería la competencia y la libre concurrencia En abril de 2011 MBS anunció la conformación de un consorcio concesionario Integrado por varias empresas Para ofrecer banda ancha para todos La inversión inicial sería de 400 millones de dólares en infraestructura De un monto total de mil millones de dólares Que beneficiarían a 55 millones de usuarios con internet rápido y más barato Estas y otras propuestas fueron rechazadas por la SCT Ya en 2011, el 6 de agosto El Instituto de Derecho a las Telecomunicaciones Pidió el rescate de la banda de 2.5 GHz Dos días después, con una diligencia y rapidez que no mostró en el refrendo de las concesiones de MBS La SCT anunció el inicio del procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes En la banda de 2.5 GHz Esta es la historia y está documentada Cuando en dos ocasiones representantes de Televisa Le solicitaron una acción a la COFETEL o a la SCT Estas autoridades actuaron de inmediato en contra de MBS Mañana miércoles a las 10.30 horas MBS dará a conocer su postura pública en torno al inicio del procedimiento de rescate De las concesiones en la banda de 2.5 GHz Esta historia no termina aquí México merece una política pública de telecomunicaciones Y el derecho a tener banda ancha para todos Frecuencia Análisis Frecuencia Análisis Estamos en el estudio de regreso en Media Telecom Convergencia Plena Está Irene Levi, es hoy Jorge Fernando Negrete Y ya se encuentra en la línea telefónica el secretario de Comunicaciones Dionisio Pérez Jacome Señor secretario, muy buenas noches, bienvenido Hola Jorge, muy buenas noches Hola Irene, me da mucho gusto saludarles y estar por supuesto con su auditorio Gracias y muchísimas gracias por tomarnos la llamada secretario Muchas gracias secretario Pues yo creo que comenzamos por el principio Nos gustaría que nos pudiera presentar Yo sé que lo ha hecho ante todos los medios de comunicación Pero en este caso específicamente para la audiencia de Media Telecom Secretario ¿Cuál es la postura sobre el tema de la 2.5? En sus generalidades, en sus especificidades Pero sobre todo en la parte argumentativa Donde usted ha sido muy claro, muy preciso En las razones por las cuales se inicia este procedimiento de rescate de las frecuencias Con mucho gusto Jorge Mira, es un tema Yo diría es un tema muy complicado Muy técnico Un tema muy difícil también por lo que implica la decisión del rescate Y es un tema o una decisión que Que bueno, tomamos La semana pasada Como lo anunciamos El inicio del procedimiento de rescate Una vez que se agotaron Diversos planteamientos Que estuvimos analizando Como efectivamente Se mencionaba en tu programa hace unos minutos Durante varios años Esto viene de 5 o 6 años En los que se ha buscado un reordenamiento De esta importante banda Creo Y así lo he venido sosteniendo A pesar de lo difícil de la decisión Es una decisión responsable Y es una decisión que va dirigida A buscar el reordenamiento de la banda Que tanta falta nos hace Para efectivamente Contar con una utilización plena de la misma Hoy en día Hoy en día tenemos Una situación en la que La banda de 2.5 Digahertz Como se presta actualmente en México Por los 11 concesionarios Que tienen concesiones vigentes Pues no se está prestando A su plena capacidad Es decir Con todos los usos Que pueden darse A esta banda Y las conversaciones Que se sostuvieron Durante los años Recientes Iban dirigidos Justamente a buscar un esquema Que resultara viable Para que se pudiera Prestar el servicio En beneficio de los usuarios Al no llegarse a una A una A un esquema viable Pues recurrimos al rescate Y la idea Como decía Es reordenar Para Siguiendo las mejores prácticas internacionales Siguiendo la experiencia internacional Pues buscar lo antes posible Darle un uso pleno A esta banda En beneficio de los usuarios Secretario Una pregunta Ya tienen pensado Planeado Porque se menciona En las palabras que diste La semana pasada Este tema de la política pública Sobre la banda de 2.5 Ya tienen pensado Cómo se quiere O cómo es Idóneo Reordenar esta banda Es decir En cuántos bloques Qué es Qué nos dice la práctica internacional Y qué es lo que tiene pensado La Secretaría de Comunicaciones Dentro de esta política pública Mira hay diferentes esquemas Que hemos venido observando Como decía A lo largo de la experiencia internacional En donde Cerca de 15 países Han licitado recientemente Parte Parte del espectro Hay La Unión Internacional de Telecomunicaciones Definió Tres posibilidades Para el uso de la banda Será Por supuesto En su momento La COFETEL Y la Bueno Digamos El gobierno Dándole el rol Que desempeñan Tanto la COFETEL Como la COFECO Quienes decidan Pues Cómo se debe Volver a poner al mercado Esta banda Hay diferentes opciones Digamos Es un tema Que hay que ir paso a paso Irene Como he venido señalando Desde la semana pasada Lo que se arrancó La semana pasada Es el inicio Del procedimiento De rescate Y hay diversas etapas Empezamos con la etapa Probatoria En la que van a Presentar las diferentes pruebas Todos los concesionarios Hay que evaluar Esas pruebas Hay que desahogarlas Vendrá la etapa De alegatos Y una vez que se cuente Con toda la información Vendrá Pues la resolución Final de la autoridad Y en ese momento Una vez que se logre Pues Tener Este bien Del dominio público De nuevo En En manos Del gobierno federal Podrá Ponerse a disposición Del mercado Y mencionaba Que hay diferentes esquemas Digamos Podemos observar La banda Permite prestar Tanto Digamos O Oferecer servicios Basados en WiMAX Como en LTE Y Dependiendo De Donde se ubiquen Los 190 MHz Si estamos En la parte central O en los extremos Pueden ser Susceptibles De Utilizar una tecnología U otra Por ejemplo En el centro Es más susceptible De utilizar WiMAX En los extremos Se puede usar LTE pareado Entre el primer bloque Y el segundo Y pues será La autoridad Quien decida Digamos La autoridad Al hablar en conjunto Como digo COFETEL COFECO La secretaría Quien decida El mejor uso Lo que si te puedo adelantar Es que La experiencia internacional Muestra que Pueden Caber Pues Por lo menos Cuatro operadores Brindando Este servicio Algunos países Han Seguido Licitaciones De por lo menos Bloques de 40 MHz Pero bueno Ya se definirá En su momento Secretario Vamos en ese instante Le pedimos su comprensión Vamos a un corte Y regresamos Para seguir Conversando con usted Regresamos en un momento Tomás a Media Telecom Convergencia Plena Media Telecom Convergencia Plena Los especialistas Gabriel Sosa Plata Irene Levy Y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom Convergencia Plena ¿Qué tal amigos? Regresamos a MBS 102.5 A Media Telecom Convergencia Plena Estamos Irene Levy Y Jorge Fernando Negrete Servidor Platicando con el Secretario De Comunicaciones Y Transportes Dionisio Pérez Jacome Señor Secretario Continuamos con la explicación Que estaba usted dando Pero ahora si comenzamos Con la sesión de preguntas Y respuestas ¿Qué complejo momento Está viviendo Las telecomunicaciones En nuestro país? ¿Qué difíciles decisiones Por supuesto Del lado de la autoridad También ¿Qué difícil asumirlo Por el lado de los empresarios? ¿Qué complejo también La sociedad Viendo lo que sucede Sin terminar de entender Este conflicto Incluso hemos recibido Ahorita algunas llamadas Telefónicas Donde la gente Confunde un poco El rescate De las frecuencias Que hay en la 2.5 Con las frecuencias De MBS En radiodifusión Que por supuesto No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero esto habla Digamos de la preocupación Del público La pregunta Que yo le haría Es la siguiente A ver Normalmente Los países Que participan De estas decisiones Pues hablemos De los casos De Chile Brasil Colombia Incluso Perú En este instante Han realizado Secretario Un trabajo De planeación Previo Incluso Mucha Buena parte De sus Los discursos De campaña De los presidentes Preveen Digamos Los temas De telecomunicaciones Permiten ver A los que van A votar por ellos Que piensan Sobre el tema De telecomunicaciones Les permiten ver Que van a realizar Y muy rápidamente Pues los casos De Chile Al año De que entró Dilma Rousseff Ya tenía el plan De banda ancha Al año De que entró El presidente Santos De Colombia Ya tenía el plan Vive Digital Pero aquí Algo nos pasó Que nos atoramos Secretario Nos perdimos Y no pudimos Construir una política Pública robusta Que pudiera Prever Incluso casos Como estos Que permitiera Que las decisiones Complejas de la autoridad Vinieran más arropadas ¿Qué piensa usted De esto? Mira Hay una política Pública muy clara Y de hecho Jorge Digamos No se sabe Mucho Lo hemos venido Diciendo recientemente Pero desde El inicio De esta administración En el programa sectorial De comunicaciones Y transportes Se planteó también La posibilidad De llevar a cabo Rescates De frecuencias Que estuvieran Subutilizadas Como es el caso De esta frecuencia E incluso Se incluye En el programa sectorial También la posibilidad Del rescate Por cambios tecnológicos Que también es el caso De esta frecuencia Pero no queda allí Se incluyó también En el documento De acciones Para el fortalecimiento De la banda ancha Y las tecnologías De la información Y comunicación Que se dio a conocer En enero de este año De 2012 De donde salió El llamado De cálogo De acciones Pero que digamos Es un documento Que tiene muchas más Acciones Allí también Se habla Se incluyó Los índices De la bajías Y en este caso De la una Pues llevamos Como decía Varios años Tratando de encontrar Un esquema Que permita Su operatividad Plena O digamos Pleno uso Con base a las nuevas posibilidades que da la tecnología. En este caso, ¿qué es lo que llevamos, o qué se hizo en este, yo te puedo decir, del año y medio que he tenido el honor de estar en la Secretaría, o la responsabilidad de estar en la Secretaría de Comunicaciones, desde el inicio me tocó retomar un proceso que ya venía y que había durado también años para encontrar un esquema que resultara viable. Y exploramos diversos esquemas en cuanto a montos de los bloques, o tamaño de los bloques de megahertz, en cuanto a contraprestaciones, en cuanto a estructura corporativa, hubo propuestas de la autoridad hacia los concesionarios y viceversa, pero no fue posible encontrar un esquema que resultara viable, y como lo he dicho en diversas ocasiones, la autoridad tiene la obligación de actuar, tiene la obligación de actuar en beneficio de los usuarios de telecomunicaciones. Si no se hubiera iniciado el procedimiento de rescate, ante la negativa de prórrogas que dimos a finales de 2011, corríamos el riesgo de dejar subutilizada esta banda por varios años más. Las concesiones vigentes vencen hasta el año 2018 y 2020 la mayoría de ellas. Entonces la idea es reordenar, digamos, la idea es recuperar un bien público en beneficio público para volver a ponerlo al mercado. Y si se hizo hasta ahora, Jorge, fue porque agotamos todas las instancias y diversos esquemas para tratar de encontrar una solución que no pudimos encontrar. Secretario, a mí me quedan, bueno, nos quedan creo que a todos muchísimas preguntas. No me estoy despidiendo, secretario, no te vamos a soltar tan fácilmente. Lo que te quiero decir es, digamos, yo creo que ha habido dos grandes temas en esta cuestión de la banda de 2.5. Uno, muy polémico en relación a cuánto vale la banda y cómo poder determinar el valor de una banda que jamás se ha licitado en México. Y el otro tema es cuánto espectro debe licitarse por operador para hacer eficiente el uso de esta banda. Mencionabas hace un momento, y lo dices en tu comunicado de la semana pasada, el tema de que caben cuatro operadores. Sin embargo, Cofetel, en abril del año pasado, en su opinión respecto a esto, dijo que no es conveniente tener a muchos operadores en esta banda, que menos de tres sería lo más adecuado. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cuánto vale la banda y cómo poder determinar el valor de la banda. Entiendo que Hacienda, aunque nos haya dicho que no a Observatel, sí ha estado involucrado en este tema. Y la otra pregunta es, ¿quién tiene razón? La Secretaría, la Cofetel, y en todo caso, para ti, ¿cuál es la mayor eficiencia según los estudios que han hecho? ¿Cuántos operadores caben ahí eficientemente hablando? Mira, es una banda que lo que se buscó en un primer ejercicio, ante la falta efectivamente de una experiencia de licitación de esta frecuencia en México bajo los servicios plenos que se pueden prestar en la banda de 2.5, se buscó encontrar algún proxy. Lo ideal, Irene, y yo lo sigo sosteniendo, es que el valor lo revele el mercado. Con base en la estructura actual de nuestro mercado de telecomunicaciones, con base en cómo se vienen usando otras bandas, donde hay necesidad de crecimiento, el mercado es el que tiene la información para determinar finalmente cuánto vale esta banda. Y efectivamente ha sido un tema recurrente el decir, bueno, cuánto debe cobrarse por la contraprestación. Insistimos en un esquema que permitiera licitar una parte del espectro para tener esa referencia dura. Y digamos, parte de todo este tiempo que nos ha llevado a análisis de diversos esquemas, tuvo que ver con esquemas relacionados con esta posibilidad de licitación. Posteriormente, al no poder avanzar en esa vía... O sea, ustedes, perdón que te interrumpa, ¿ustedes le propusieron a la MBC licitar una parte de la banda para poder fijar un valor? Sí, sí, entre las diferentes opciones, esquemas, planteamientos que se hicieron, hubo justamente el decir, bueno, vamos a licitar una parte de la banda y así sabremos efectivamente para el caso mexicano cuánto vale. Porque si tú ves la experiencia internacional, hay mucha variabilidad, hay mucha variación, una varianza muy alta entre los precios que sean registrados. Y depende, pues te digo, hay muchos factores que intervienen en cuál es el precio. Después de no ser aceptadas algunos esquemas o planteamientos o no encontrar un esquema viable, pasamos a un esquema de decir, bueno, vamos a tomar una referencia de experiencias internacionales, licitaciones que se han dado, y tampoco resultó viable o aceptable un esquema basado en los valores internacionales. Entonces, al agotarse las posibilidades, Irene, estoy hablando de una interacción que fue constante en el último año y medio y en donde se manejaban, como decía, todo el planteamiento integral de cuál debe ser el modelo, los megahertz que se quedaría en este caso el concesionario, cuánto se licitaría o no, y al no volar la parte de la licitación, bueno, cuál sería la contraprestación o la referencia, bajo qué estructura. A fin de cuentas no se encontró una solución y eso nos llevó a la decisión de tener que iniciar el procedimiento de rescate. Y aquí quiero también comentar una cosa, no se inicia, no se decreta el rescate. Lo que se anuncia la semana pasada es el inicio del procedimiento de rescate. Y como ya dije, pues eso lleva a varias fases que estaremos respetando escrupulosamente. Secretario, en esa lógica también del diálogo con Irene, sobre el valor del espectro, las experiencias que justamente usted mencionó hace un momento, que es el caso de Chile y de Brasil, tienen un elemento que me parece luminoso en términos de política y telecomunicaciones. Ambas coinciden en el tema de la cobertura social. Dos, ambas coinciden en la inversión mínima, además programática, que tienen que tener incluso por años y por regiones específicas. Y el tercero de ellos es que tienen una muy precisa agenda de cobertura en áreas rurales. Por ejemplo, el caso de Chile es muy interesante, porque son más de 560 poblaciones las que obligan a que los operadores que adquieren el espectro las cubran con servicios. Pero lo interesante es que en ambas se sigue el criterio de tipo social. Por ejemplo, el caso de Brasil, licitan simultáneamente la banda 4.5, que por cierto no tuvo mucho éxito, pues que era rural, pues no era negocio, no son ciudades, y decidieron los operadores no participar ahí. Pero la autoridad al final, cuando vio que nadie participó, le dijo, bueno, pues a los cuatro operadores principales que ganaron espectro en la 2.5, bueno, les incorporo obligaciones para tener esta cobertura de tipo social. Pero eso ha sido, digamos, constante en los temas de fibra óptica, en toda la política que han tenido en los fondos de cobertura de acceso universal. Secretario, me parece que aquí es donde en México nos hemos perdido mucho de eso. Yo he dicho, y con mucho respeto lo sostengo, que nos hemos perdido de lo mejor del tema, que es la política social en las telecomunicaciones, y hemos dejado que el mercado y la competencia sean los que traten de regular y de cubrir todos estos vacíos en inversión, en cobertura. A ver, creo que tocas un tema muy importante. Sí, Jorge, y déjame rescatar lo que yo considero un punto, un elemento esencial en lo que acabas de señalar, y es, todas estas experiencias implican una licitación. Y, bueno, ¿qué licitas? Por supuesto, cada país define cómo licita, si licitas bajo ciertos criterios o conceptos, si le incluyes obligaciones de cobertura, qué montos de los bloques de megahertz. Pero estás hablando de licitaciones, Jorge. Por eso ponía yo, por eso empezaba con este tema, por eso empiezo con esto. Fue el primer punto que quisimos replicar en el caso de México, que yo considero es el más correcto, y además es la experiencia internacional lo que nos muestra. A falta de una licitación en México, bueno, pues sí surgen, se empieza a volver muy subjetivo el tema, y es donde se polarizan las posiciones, y por eso es que nosotros insistimos durante mucho tiempo que lo más conveniente para el país era para nuestra realidad socioeconómica tener una parte de este espectro que se pudiera licitar y que revelara pues cuáles son, qué es lo que el mercado está dispuesto a pagar y en qué términos puede prestarse, ¿no? Y todas estas cuestiones que tú comentas que son muy importantes, bueno, no puedes hablar de ellas, digamos, hay que ir por partes, ¿no? Porque primero es tener el espectro para ver cómo lo vamos a poner al mercado. Como te decía, cómo se licitaría, pues es un tema que en su momento se incluirá a la COFECO y a la COFETEL, y hay diversos esquemas que pueden adoptarse. Secretario, a mí me llama también un poco la atención esta incertidumbre jurídica que podría percibirse de los inversionistas, no solo mexicanos, sino también extranjeros, porque no tenemos en la ley un criterio sólido que dé incertidumbre jurídica para las prórrogas de los títulos de concesión y tampoco para el caso de que la atribución de la banda se modifique o bien que se incluyan nuevos servicios. Pareciera que nuestra ley obliga a que los títulos de concesión se queden estancados y de lo contrario parece un pecado solicitar una modificación a los títulos. Para explicarle un poquito a la gente, secretario, no pareciera que estamos en el peor de los mundos ahora con esta decisión. A mí me da la impresión de que con esto pues le damos como la estocada final con este rescate, la estocada final a la banda 2.5 que con esta decisión podría estar empantanada durante muchos años por otros litigios y entonces tú eres un gran economista entonces la relación costo-beneficio pues aquí ¿dónde quedó? ¿no? No, mire, no estoy de acuerdo por supuesto con esa percepción. Yo creo que al revés estábamos en el peor de los mundos. Nada más imagínense llevábamos seis años tratando de resolver un problema un tema de reordenar una banda sin poder darle una utilización plena y bueno pues nos hubiéramos podido seguir así como le he señalado en estos últimos días existía la posibilidad de que nos quedáramos así hasta el 2018 lo que se inicia el miércoles pasado nos permite pues digamos movernos ante la falta de un esquema viable pues buscar un reordenamiento como lo prevén las leyes mexicanas como lo prevén ya dije el programa sectorial y buscar que en este marco podamos podamos darle la utilización plena y como lo dije también el día que presentamos que dimos a conocer el inicio del procedimiento pues queda queda también abierta la opción de sumarse a la política pública del gobierno federal durante este proceso con eso nos dices que todavía hay una puerta abierta la negociación y el rescate aún todavía no sería definitivo con esto digo que vamos a ser muy cuidadosos en ir cumpliendo con todas las etapas de pruebas alegatos desahogo de información garantía de audiencia para analizar toda la información que se nos presente durante esta etapa digamos si hemos venido platicando durante mucho tiempo en esta etapa se pueden aportar también estos elementos secretario vamos a corte un segundo y regresamos contigo esto está poniéndose muy interesante regresamos en un momento por favor un minuto más a nuestro público regresamos vamos a corte Media Telecom Américas la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones ASIET abrió una nueva sede regional en Montevideo, Uruguay con el objetivo de coordinar estudios latinoamericanos sobre la sociedad de la información y crear el Observatorio Regional de las Telecomunicaciones para lo cual los indicadores del sector permitirán realizar un seguimiento del crecimiento penetración inversión empleo y asequibilidad del sector durante el tercer diálogo digital el secretario ejecutivo de desarrollo digital chileno Oliver Flogel anunció que la agenda digital de este país estará lista en diciembre de 2012 y contendrá la creación de una marca y un logotipo institucional que reunirán los atributos y las características que poseerá el ciudadano digital tras el primer año de entrar en funcionamiento el trámite de portabilidad numérica para los usuarios de telefonía móvil en Colombia Comcel marca de la firma mexicana América Móvil registró el saldo positivo más alto entre los números recibidos y donados una ganancia neta de 107.599 suscriptores en total 500.655 suscriptores colombianos han migrado de una compañía a otra sin perder su número La Agencia Nacional de Telecomunicaciones Brasileña publicó un nuevo reglamento de fiscalización que permitirá realizar un seguimiento en línea a los sistemas aplicaciones y servicios tecnológicos con el propósito de obtener información con fines de fiscalización Una comisión de la Anatel discutirá la implementación para evitar posibles fugas de información Siguiendo con la tendencia de regular las antenas de telefonía móvil Argentina planificó un cronograma de control y verificación semestral para constatar la situación de los espacios de la ciudad donde funcionan las antenas de la telefonía móvil con una perspectiva de control ambiental El proyecto prevé la implementación de programas de comunicación que le permitan a la sociedad adquirir la información y conocer cómo funcionan los campos electromagnéticos Suscríbete a nuestro boletín diario de Media Telecom Américas en www.mediatelecom.com.mx Guión y locución Mariana Torres Media Telecom Américas No te desconectes Media Telecom Convergencia Plena Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones Media Telecom Convergencia Plena Muchísimas gracias Secretario por aguantarnos en la línea de verdad te lo apreciamos muchísimo nos estabas diciendo la verdad es que tú te soy muy sincera y así lo escribí yo en mi columna del Universal tu comunicado al parecer al final deja una puerta abierta a la negociación todavía de MBS con ustedes entiendo que el procedimiento ya se inició formalmente que ya se les notificó pero mi pregunta es todavía tenemos esta luz prendida a los ciudadanos para que la banda no se empantane tanto tiempo si fuera el caso que MBS se acercara con ustedes y llegaran o tomaran alguna decisión o una negociación que convenga a ambas partes bueno mira muy sencillo te lo contesto en esta etapa tenemos que cumplir lo que dice la ley está la etapa de pruebas y tenemos nosotros que desahogar las pruebas valorarlas analizar toda la información que se pueda presentar entonces por supuesto que está abierta una etapa además marcada en la ley en donde pueden presentar todo lo que consideren que es relevante para el proceso para justamente que la autoridad tenga toda esta información y pueda tomar la mejor de las decisiones y así lo hemos dicho está abierto a todos los concesionarios y garantizaremos el derecho de audiencia a todos los concesionarios Secretario no te dejas preguntar caray porque a ver yo entiendo que está el procedimiento formal pero digamos fuera del procedimiento formal dentro de esta etapa aprobatoria si lo quieres ver así ¿hay alguna oportunidad de negociación o como dicen algunos analistas es que te estoy contestando la pregunta Irene digamos lo estoy haciendo con fundamento pues con vueltas secretario con muchas vueltas porque estamos a ver lo que estoy diciendo es que en esta etapa se abre justamente para que nos para que nos aporten toda la información que consideren oportuna necesaria y y que quieran hacernos llegar entonces estamos abiertos a recibir toda esta información ofrezco y hemos ofrecido así valorarla de fondo con toda la con toda la seriedad y tomarla en cuenta en la decisión final que tenga que hacerse por el mismo procedimiento en el que estamos es un procedimiento jurídico muy normado y en él vamos a pues analizar todo lo que se nos presente entonces más bien depende de los concesionarios lo que quieran presentar información alegar ofrecer en esta etapa y nosotros estamos abiertos y tenemos la obligación de analizarlo oye secretario yo sé que es un poco injusto la siguiente pregunta que te voy a hacer se va a cortar la llamada casualmente pero bueno mira porque bueno tienes realmente pues poco tiempo en el despacho y hay cosas que no dependían de ti eso por supuesto lo entiendo perfectamente bien pero en el tema por ejemplo de televisión digital en el tema de TDT existe una política y un decreto no pues para proteger la industria no solamente para protegerla prácticamente para llevarla a buen camino a buen arribo para el tema de lo que es eventualmente la recuperación del dividendo digital esto mismo también en el tema de la 2.5 ha sucedido en mayor o menor medida en muchos países el caso de Brasil y varios países en Europa que protegieron esta industria para tratar de llevarla primero proteger los empleos proteger los servicios de comunicación que ya estaban pero en segundo lugar de llevarlas a buen arribo a buen puerto en el caso de la banda 2.5 el modelo de negocios de MMDS no pasó absolutamente nada de eso es decir ya se veía el tema desde el 2000 desde la notificación de la UIT alertando este tema de la 2.5 pero no pudimos hacer nada en México se nos fue el tiempo a ver lo que se hizo fue sentarnos con los concesionarios en particular con MBS que tiene pues el el mayor número de concesiones en el espectro en la banda de 2.5 para encontrar la forma con base en los lineamientos de la UIT que nos permitiera darle utilización plena y también como señalé bueno está establecido una política general que tiene que ver con todo el espectro radioeléctrico de la posibilidad del rescate no era la primera opción el rescate lo que se hizo todo este tiempo todos estos años pues fue buscar la forma de darle plena utilización y no se pudo llegar a dicho resultado lamentablemente y así lo platicamos en todo momento con los concesionarios en particular de nuevo con MBS así se planteó también digamos la idea de seguir avanzando en la liberación de bandas te digo está planteada en el documento de acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la información y comunicación y pues simplemente tenemos que encontrar la forma de beneficiar al país todo esto se hace con base en el interés público pues sí secretario pues la verdad es que te deseamos muchísima suerte en esta suerte para el país suerte para esta negociación si es que todavía hay algo ahí abierto y suerte para la banda para los servicios que se van a prestar en esto y pues Fernando no sé si tengas alguna otra cosa recordarles a la gente que la banda ancha no es un grupo norteño es algo importante secretario muchas gracias tu asistencia le agradecemos también a nuestra audiencia al público de MBS al público de Media Telecom ¿a poco ya nos vamos? ya nos vamos bueno pues secretario muchísimas gracias al contrario Irene Jorge muchas gracias por la oportunidad de comentar el tema gracias hasta luego buenas noches muchas gracias bueno pues muchas gracias también Arnulfo Rodríguez dos anuncios rapidísimo mañana conferencia de prensa de Joaquín Vargas diez y media de la mañana así es este se va a poder escuchar en ciento dos punto cinco FM y ¿eh? sí en EXA y en Más TV y en el Gran 52 hay que estar pendientes de eso y mi pésame para por el fallecimiento de María de las Heras gran mujer gran estadista muy bien también agradecerle a todo el público que estuvo tuiteando comentando el programa este tenemos varias llamadas creo que causó polémica que les vaya muy bien nos vemos la próxima semana Media Telecom Convergencia Plena y gracias a Fernando Viveros productor general Arnulfo Rodríguez Héctor Zavala Mariana Torres Irinora y Jorge Bravo nuestros productores hasta el martes hasta la semana que viene La próxima semana tenemos una cita en MPS ciento dos punto cinco para interconectarnos y gracias a todos y gracias a todos